... 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 si la semana que viene yo te resuelvo eso y cuando mi hijo el único hijo que yo tengo el que vive la capital cualquier cosa es la capital que vive si yo te resuelvo eso si está bien ya tú sabes yo te llamo ok todavía tiene el teléfono en la mano y yo sé dónde lo tengo donde donde tú quieres que lo tenga en los pies vamos a ver vamos a ver ahí ahí es que tú lo quieras tengo que tenerlo en un sitio por si me llama el hijo mío que vive en la capital que es el único que me llama a los otros no me llaman cuando yo me ríe que llevan los coches y nada y como a propósito que tú lo está cargando aprovecha y ven peña pero que no hay nada de dónde va lo hay que te dé 200 lávalo por ahí por el río porque no lo lleve con el sesurio y ven peña 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 pero caballero y que fue y fue que usted y porque usted me votó es que usted cree que yo ya no tengo más construcción y más trabajo para usted eso le digo yo usted me votó a mí porque yo no lo había visto después que construimos dos o tres cositas usted más nunca usted no pero yo tuve donde su hijo y me dijo no que el que vive en la capital si caramba se llama a mí está la pobre comprando tuve hablando con su vida que que se compró uno brasileño de 10 pesos yo no había visto 10 pesos que se hicieran esas son las propiedades ahora que estamos déjeme yo llamarle al contratista para que usted vea que no le estoy mintiendo de lo no lo empeñe no lo empeñe aquí hay trabajo aló como que estamos no que aquí estoy yo con pino acerca de la construcción esa que quedamos para hoy si es para hoy si es para hoy anda oye entonces que pena empeñe pero de todos modos esa construcción va hoy ven no 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 está bien está bien él después se integrará más adelante en lo que él se sana claro yo puedo empezar hoy ajá no 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 usted me avisa empeñe si si no no usted me avisa cuánto me va a pagar 20 si no porque es un trabajo amplio claro 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 dentro de 6 meses empeñe por 6 meses o sea la construcción va a durar 6 meses empezando desde hoy empezando desde hoy 6 meses 6 meses trabajando ya usted sabe ajá no te lo beba de ron ajá ajá y que yo le digo a pino entonces porque si habíamos quedado no no está bien está bien está bien está bien está bien el pino el trabajo va a ir hoy entonces mañana es que yo le voy a dar el avance ¿como que lo hay hoy? si pues no estoy hablando con el contratista pero quedamos de eso Daniel se fue el peñal el trate ¿como que se fue el peñal el trate? ay dios mío ojalá que lo jalle porque yo si es verdad que no tengo ni alguien que caerme muerto tengo un chile ¿lo alcanzó? lo alcancé gracias dios oye pero ¿y como que él llega tan rápido a la compraventa? no porque ya el tipo esto hay un camino que la masa no deja caer los días como hoy Baloy está haciendo un recibo él la mano le pone el precio no pero ya yo lo encontré ahí ya con la al hombre a Baloy con la cédula de la masa tú le agarras porque es que el tipo esto es más cuando la policía lo agarra preso lo agarras aquí y va a buscar la cédula de Baloy no voy ya que para mire Pino ya usted sabe yo comienzo ¿eh? yo comienzo el trabajo ¿cuál trabajo? pero ya este loco pero Lulín en el camino hablé con el contratista y efectivamente vamos a empezar el trabajo dentro de seis meses ah pero venga y entonces este dinero a todos que empeñamos los hierros vamos a matar la diversión sigue porque más adelante guachis no lo olvide ajá pues ahí la cosa no no no